Bienvenidos a Microsoft Excel a todo nivel En el video de hoy vamos a continuar con el quinto capítulo de las funciones definidas por el usuario El día de hoy les voy a compartir el código de una función denominada ocurrencias Seguramente en alguna ocasión has tenido la necesidad de saber cuántos caracteres se repiten dentro de una cadena de texto Al igual que en los cuatro videos anteriores que he compartido Excel no tiene de manera predeterminada una función que nos permita contar las ocurrencias de un texto en otra cadena de texto Nuevamente en los comentarios les voy a compartir un código para poder crear la función ocurrencias Les recuerdo que estoy pegando las funciones en los comentarios porque en la descripción del video YouTube No me permite poner algunos caracteres que estas funciones contienen Para crear la función ocurrencias vamos a ir como ya se nos hizo costumbre al editor de Visual Basic Presionamos Alt más F11 Y del lado izquierdo en el panel de proyectos vamos a dar clic derecho Seleccionamos insertar y nuevamente seleccionamos módulo Una vez que ya tenemos nuestro módulo vamos a copiar el código que yo compartiré en los comentarios Lo pegamos y cerramos el editor de Visual Basic Una vez que ya cerramos el editor de Visual Basic vamos a hacer el ejemplo con la función ocurrencias En esta tabla tenemos tres columnas En la primera de ellas en la columna A vamos a tener las cadenas de texto En donde buscaré cuantas veces se repite un texto de los que tenemos en la columna B Vamos a seleccionar la celda C4 Escribimos igual ocurrencias Si pegamos el código correctamente esta función ya debe aparecer como la tenemos en pantalla Vamos a abrir el asistente y vamos a ver que argumentos nos solicita El primer argumento que nos dice ahí es carácter Es decir cuantas veces este carácter se va a repetir dentro de esta cadena de texto Damos enter y el resultado es 3 Lo que nos indica que la letra E se encuentra 3 veces en Microsoft Excel a todo nivel Para comprobarlo vamos a hacerlo manualmente Tenemos las dos letras E de la palabra Excel Y una más en nivel Es decir que nuestro resultado es correcto Vamos a hacerlo con el siguiente texto Seleccionamos igual ocurrencias Nuevamente abrimos el asistente Y el carácter que ahora vamos a buscar va a ser la letra S ¿Dentro de qué cadena de texto? Dentro de macros en Excel en Visual Basic Seleccionamos aceptar Y el resultado nuevamente es 3 Ahora lo que nos indica es que la letra S se encuentra 3 veces dentro de macros de Excel en Visual Basic Ubicamos la primera letra S en Macros La segunda en Visual y la tercera en Basic Vamos por nuestro tercer y último ejemplo Vamos a escribir igual ocurrencias Ocurrencias Abrimos el asistente Y ahora voy a buscar la letra O Dentro de la cadena de texto Funciones y fórmulas hechas con macros Doy a aceptar Y dice que nuestro resultado es 4 Vamos a ubicar las 4 O dentro de funciones y fórmulas hechas con macros La primera letra O que yo tengo es la de funciones La segunda es la de fórmulas La tercera es la de con Y la cuarta es macros Nuevamente nuestro resultado es correcto Por lo que podemos comprobar que la función trabaja de manera correcta Una vez comprendido el ejemplo Les toca ahora a ustedes darle utilidad a esta sencilla función Si te ha gustado este canal No te vayas sin antes suscribirte Si ya te encuentras suscrito Déjame darte las gracias Ya que estos días Llegamos a más de mil suscriptores Esperamos seguir creciendo mucho Y esto es gracias a tu apoyo Esto es todo de mi parte Y nos vemos en el siguiente video